Bienvenidos una vez más a Algarabía TV, donde siempre hablamos de cultura, de arte, de cosas chistosas, de estúpidos. Y ahora vamos a hablar de las palabras que se usan en la política y sobre todo en las elecciones. Exactamente política, de poli, de ciudad y todo lo que tiene que ver con la política a mí no me gusta. No somos analistas políticos, pero lo que sí me gusta es analizar las frases de la... Sí, por supuesto. Que tú hiciste un diccionario, ¿no? Un diccionario se llama Politiquerías. Cuando dijo estúpidos, dijo Victoria, sí, sí, me señaló. No, 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 no se vayan, no se vayan. No se vayan, quédense y luego vemos cómo se pelean Fer y Lanet. Pues sí, señores. Si de diccionario se trata, la Real Academia lleva años haciendo el suyo y lo cambia, le quita y le pone. El Diccionario de Español de México nada más no llega a su segunda versión y nosotros en Algarabía hemos hecho más de 15 diccionarios. Entre los que está el chingonario, que chides la che, el cabulario, el diccionario de albures, tenemos también el chilangonario, tenemos... El pendejonario. El pendejonario que tú hiciste, Politiquerías, el mexiconario, ¿qué otros más has hecho? El madrenario. El madrenario, el godinario, el milenario de milenias y muchos más. Sí, nos somos especialistas. Somos especialistas de generar contenidos actuales sobre la lengua. Y dime una cosa, Fernando, ¿tú por qué te decides hacer el pendejonario? Por pendejo, porque me acostó uno y el otro. No, pero yo quiero agradecerles por que me hayan invitado y que estemos hablando de esto. Pues sí, el pendejonario... Te pagan muy bien, ¿no? Cada vez que vienes, ¿no? De invitado. O sea, recibes un chequesote, ¿no? No, me pagan en especie. Ah, mira. Una caja de mangos tengo ahorita ahí. Politiquerías, pues sí, es parte de... No, dije de pendejonario. Ah, el pendejonario, sí, porque son los hijos del chingonario. En Algarabía nos encanta el lenguaje y el lenguaje de los mexicanos. Tenemos el mexiconario, que es maravilloso. Y viene el putonario pronto, ¿eh? Ah, viene el putonario. Y el pedonario. No hay pedo, qué pedo, ¿no? Sí, bueno. Ya está pedo. Yo el putonario no sé si lo sepa hacer, pero puedo investigar. ¿Sabes qué nos puede ayudar mucho? ¿Sabes quién nos puede ayudar mucho? El que iba al parque japonés. Ah, claro. Él también nos puede ayudar para el putonario. Como garufa. Como garufa. Vamos a ver una cosa. Pregunta. ¿Por qué hiciste el politiquerías? Porque una cosa es el pendejonario y otra cosa es hacer un diccionario ya relacionado, que mucha investigación lleva. Bueno, los dos llevan mucha investigación. Un diccionario no se hace de un día al otro ni de la noche a la mañana. Pero, ¿por qué politiquerías y de qué va? Lo que pasa es que, como alguna vez hablábamos en algún podcast, no sé si contigo o con quién, sobre los eufemismos en México, y cómo el lenguaje, el español mexicano o el mexicano, se da por sentado de que hay malas palabras, no decir las cosas y ponerles... Si no le digo nalgas a la nalga ni culo, entonces les digo ya pasan a pompis, ¿no? Pero ya hay cosas absurdas como, o sea, la gente ya no se atreve a pedirte que hagas una cosa en específico. Solicitarte, requerirte. ¿Me apoyas con el libro? Digo, sí, sí, te apoyo. ¿Pero qué quieres que haga? O sea, te lo paso, lo vendo, lo diseño, ¿no? Sí, sí. ¿Me apoya con su teléfono? ¿Me apoya en qué sentido? O ya nadie dice cosas, se han dado cuenta que ya nadie dice, todo el mundo manifiesta. Entonces, la señora manifestó su inconformidad, el niño manifestó su... Por no poder accesar, por no poder accesar a... Ah, ya nadie sale, todo el mundo... Perdón, que ya nadie entra, todo el mundo accesa. Ajá, sí. Sí, no, no, no. O apertura. La apertura, el lugar... No, oye, la que es muy bonita es, la entrada al viaducto es la aguja de incorporación. Ya, entrada. Cualquier cosa. Bueno, la politiquería lo hicimos porque llegaban las elecciones del 2018. Y ahora vienen las del 21, que son las más grandes de la historia. Exactamente, y entonces, unos años antes, un año antes o algo así, decidimos, lo propuse en Algaravia, sacar un diccionario de estas prácticas, términos de prácticas antidemocráticas en el país, que siempre les buscamos alguna forma para no decir, ¿no? ¿Cómo dice el diccionario? ¿Cuál es su eslogan? El glosario para entender el teje y maneje de las elecciones en México. Exactamente. Politiquerías. El glosario para entender el teje y maneje. El teje y maneje de las elecciones en México. Y vienen, por supuesto, el diccionario, vienen frases, vienen datos de políticos, de presidentes, etc. Viene chayote. Chayote, lo está de moda. Por ejemplo, me encantaría saber por qué decirle chayote a los periodistas que hablan bien. No, del dinero que le dan a los periodistas. Del dinero que le dan a los periodistas para que hablen bien, o para que no mencionen un tema que es escabroso, o para que hablen bien de un político, o de un movimiento, o de un partido político. Exactamente. Pero cuenta por qué se dice chayote. Es bien bonito. En el sexenio de Miguel Alemán Valdés, pues empezó, no empezó, pero como que se institucionalizó la práctica del chayote. Ajá. Que no se le decía así, sino simplemente mordida o una corta o algo. Y entonces el secretario de presidencia, o algún chalán de ahí, llevaba el portafolio con el billete y las bolsitas con billetes. Ajá. Y pasaban los, iban los periodistas a los pinos, iban a un jardín, a un jardín que sigue allí. Claro, y entonces no había transferencias, ¿verdad? No, 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 no. Ya tuve el EPM, puente, el cachetito. No, y todavía. Ajá. No, y todavía. Eso todavía debe ser efectivo. Y entonces pegaba muy duro el sol en el jardín, estaba a la fila de los periodistas, y entonces este secretario tomaba sombra, se ocultaba del sol en una chayotera, que creo que todavía existe. ¿Habrá algo de un árbol de chayotes? Ah, pues ahora sí podemos ir a ver si está por ahí, porque ahora sí lo podemos ir a ver. Como una enramada es, no es como, no es un árbol, es como una enramada de chayotes. Ah, ya, ya, es una chayotera. Una chayotera. Y entonces, pues empezó a modificar el término, oye, ya fuiste por tu chayote, porque estaba ahí abajo de la chayotera. Abajo de la chayotera. Entonces, ese es el chayote. Oye, yo quisiera preguntarte, Fernando, el teje-maneje de las elecciones, o sea, el que las elecciones sean tan corruptas en general, en la tradición mexicana, ¿viene desde calles, desde días, o desde antes, desde nuestro queridoísimo Santana, que creo que fue electo no sé cuántas veces? Bueno, lo que pasa es que no fue, Santana en particular no es que fuera electo, eran las pugnas decimonónicas en México, que uno tiraba al otro y se ponía, no es que hubiera práctica democrática de ir a votar. Claro. ¿No? Había una especie ahí. Era como el juego de la silla. Exactamente. Pero a partir de la Revolución Mexicana, y con el poderío que obtuvo el Partido Nacional Revolucionario, o Partido de la Revolución Mexicana, y posterior al PRI, que se llama PRI ahora, la práctica democrática, pues tenía que solventarse de alguna manera, o sea, no podías decir, como decía Vargas Llosa, la democracia imperial, ¿no? Ajá. Porque son los mismos, es el mismo grupo, pero tú tienes que aparentar elecciones para bañarte de democracia, ¿no? En el poder. En el subsanar ahí. Exactamente. Y ahí vienen todas estas prácticas, y podemos hablar del sindicalismo, ¿no? Del corporativismo, de cómo los grupos siempre se van allegando al poder, que es el presidencial, y el presidente, o el gobierno, digamos, no el Estado, toda la manga ancha que le da a todas estas personas para que voten a su favor y sigan siendo, pues, parte del poder, ¿no? Ajá, ese poder hegemónico, ¿verdad? Hegemónico. Bueno, pues, vamos a un corte, y de ahí vemos cómo seguimos con la politiquería. Para referirnos a los ladrones o estafadores, tenemos una larga lista. Bribón. Es una persona que roba, engaña y estafa. Esta palabra proviene de briba, que refiere al tipo de vida que llevaban los mendigos. Malandrín. Es un tipo despreciable, perverso, malintencionado, mentiroso y traidor. Según Moliner, proviene de la palabra malandria, especie de lepra. Truand. Proviene del francés truand, que quiere decir sinvergüenza. Es una persona que vive de engaños y estafas. Malhechor. Se trata de un individuo que comete delitos por hábito o costumbre. En México tenemos muchos ejemplos. Narcos, policías, políticos. Nosotros estamos aquí de regreso con este interesante tema de los términos de la politiquería, de las elecciones, de todo este lenguaje que trata de darle la vuelta a prácticas realmente espantosas. Sí, por supuesto. Oye, tiene que ver con tu diccionario, que no es tan diccionario, ese es más bien un libro del que no transa, no avanza, este libro. Que lo pueden conseguir ya en algarabiashop.com y ahí lo pueden conseguir, digamos, físicamente estos libros. Pero si los quieren digitales, los pueden bajar en algarabia.com slash librería digital. Y ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo y la revista del mes, que también siempre es una joya. Todo, todo. Tiene más contenido de la empresa. Ay, ahorita la de gozo es una gozadera. Una gozadera. Acostúmbrense a leer también la digital. Sí, así es. Porque tenemos sofrecitas ahí. Así es. Bueno, pues estas prácticas antidemocráticas, pues se volvieron comunes y les dimos un lenguaje muy particular, el carrusel. ¿Qué es el carrusel? Van los sindicatos y a ver, tráiganse a toda la banda del sindicato de la sección 3 y por arte de magia votaban en una casilla, después en otra, después en otra, después en otra. Ah, y así, mira, así, con los caballeros. El carrusel, o después el ratón loco. ¿Cuál es el ratón loco? El ratón loco que después se pillan las... ¿Las urnas o las boletas? No, la lista de directores y de repente traen como ratón loco, por eso le dicen así, porque buscas una casilla y yo quiero votar, yo soy de la oposición. No, pues aquí no está. A ver, vaya la casilla. Y al otro y no está, y al otro y no está. Está como ratón loco. Como el ratón loco de la serie, ¿verdad? Exactamente. Oye, y te voy a preguntar, yo nunca he entendido, porque miren que hay un tema que no sé, y es química y política. De política no sé, ¿qué es el voto duro? El voto duro es el voto fuerte, el voto que ya tienes ganado por la gente que te sigue. Ah, ya, ya. Los militantes. Yo no sé por qué pensaba que eran de campesinos el voto duro. Y el arte y tu base de... Ahora, dime una cosa, este politiquería sí habla de... la política sí es un arte engañoso, ¿no? Es un arte, como cualquier arte, buscas tus mañas o artimañas para salirte con la... La palabra arte está relacionada con artimaña, o sea, arte significa hacer las cosas bien. Ok. O sea, hacer las cosas con arte es hacer las cosas bien. Y artimaña y artero tiene que ver con el hacer las cosas, no hacerlas mal, sino hacerlas con un mal fin. Exacto, hacerlas bien, pero con un fin mal. Pero con un propósito... Exactamente. Dinos algunas de las frases que trae, porque el diccionario trae... Tenía, estaba viendo, la Operación Tamal está ahí. Ah, la Operación Tamal, es como no... Es actividad ilegal que se lleva a cabo por las mañanas, como los tamales, un poco alejada de las casillas de votación, y en la cual el pueblo es sobornado por el coordinador seccional o jefe manzana, o lo que sea, con el típico desayuno mexicano, atole tamal a cambio de su voto por el partido que pretende favorecer. Ah, la Operación Tamal. Operación Tamal, entonces, por ejemplo, viene radicalismo, trapecista, tapada... ¿Torcer la qué? Torcer la noticia, bueno, se cuenta solo, ¿no? El robo de urnas, relleno de urnas, etcétera. Ordeñar las urnas. Ordeñar las urnas también. Ese me encanta. Nadar de muertito. Nadar de muertito, para que no... ¿Qué es nadar de muertito? Pues un candidato que puede tener mucha cola que le pisen y no hace ruido y irte ahí por la leve, 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 y de repente ganas una elección porque no te moviste, ¿no? Porque ahora sí que nadaste de muertito. Exacto. ¿Sabes quién nadaba de muertito muchísimo? Díaz Ordaz. Díaz Ordaz nadó de muertito toda su vida. Incluso fue, antes de ser secretario de Gobernación, estuvo un sexenio siendo como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Creo que se llevaba los pasaportes. Ajá. Y estaba así. Nadó de muertito y cuando llegó era muy inteligente. Oye, pero vienen frases, viene la parte del diccionario. ¿Todos además, como los diccionarios de Algarabía, siempre traen ejemplos de... A ver, dime el ejemplo de la operación Tamal. Trae ejemplos de la operación Tamal que ya me pasé. Bueno, pero cualquiera... El ejemplo es, hoy sí triunfó la operación Tamal, así que lánzate por más de dulce y verdes, que ya llegaron otros acarreados. No alcanzó la materia primaria. Ese es el chiste de nuestros diccionarios porque hay que ponerle un ejemplo. Se llaman diccionarios de uso. De uso. Normalmente, el diccionario de uso es el diccionario que María Moliner de alguna manera implantó, ya existían desde el Renacimiento, desde Mateo Alemán y todos ellos. Pero el diccionario de uso es el que trae ejemplos, no todos los diccionarios traen ejemplos. El de la Real Academia Española no trae ejemplos, por ejemplo. Pero... O trae, por ejemplo, mandamientos para... O sea, decálogos, ¿no? A ver el decálogo. Mandamientos para el político promedio. A ver, este cuento. Uno, amarás a tu partido por sobre todas las cosas. Dos, no jurarás el bienestar de tu pueblo en vano. Tres, no te la vueles santificando las siestas. Cuatro, honrarás a tu partido hasta la muerte. Sí, porque ahora está Cuauhtémoc Gutiérrez y hacía unas fiestas brutales, diciendo, vete, no hagas esas fiestas con prostitutas y todo, ¿no? Y vienen frases, por supuesto. Vienen frases de todo. A ver, hay una frase que me encanta, una que dice que la política es el arte de hacer que la gente no se ocupe de lo que le atañe. Exactamente. Oye, ahí trae una lista de apodos. Ah, ahorita los leemos. No, bueno, pero además del diccionario, todavía le pone un aderezo. Qué delicia. Es una delicia. Ninguno debe obedecer a quien no tiene derecho a mandar, Marco Tulio Cicerón. Ajá. El poder es el afrodisíaco más fuerte de Nietzsche. ¿Qué es el charro, Fer? El charro son los sindicatos, el clásico charrismo sindical que, pues, a las bases populares después de la revolución, pues, todos éramos un país mucho más, este... Agrario. Agrario. Pobrero. Entonces había que darle poder también a esas personas. Ahí sale el charrismo, el charrismo sindical que también lo retrataba Abel Quesada. Abel Quesada, pues, sí, siempre había charritos ahí por todas tus caricaturas. Bueno, vamos a seguir hablando porque sí vamos a hablar de los apodos y de datos curiosos de los presidentes. Y yo quiero que expliques el dedazo porque como que ya está el desuso. Ok, lo hacemos, pero primero Pilar nos va a hablar de los rayos católicos. Los rayos católicos, caramba. Ah, yo pensé que los... No creo, no le quiero a ninguno de los dos. La palabra apareció por primera vez en el siglo XII. Chamba proviene del latín tripalear y torturar, el quehacer intelectual. No se consideraba un trabajo, pues no implicaba sufrimiento o malestar. Chamba proviene de cuando los mexicanos pedían trabajo en el Chamber of Commerce en los cuarentas. Al principio, chamba se usaba para los trabajos informales o mal pagados. Un sinónimo utilizado en el norte de México es jale o jalar, pues durante el porfiriato era muy solicitado jalar cuerdas para sacar material de las minas. El náhuatl xali, que significa arena, alude a los montículos acumulados fuera de la mina. Germán Valdés Tintán afirmaba, ¿Qué tan malo será el trabajo que hasta patan por hacerlo? Pues resulta que la palabra política viene de polis, del griego polis. Y polis quería decir lo relativo a la ciudad, pero también al pueblo. De alguna manera el pueblo vivía en ciudades, en Atenas, en Esparta, que eran pueblos, digamos, cercanos con grandes ciudades. En todas las islas griegas había polis y estas polis, pues eran el lugar donde se asentaba el pueblo. De ahí vienen palabras como política, pero también vienen palabras como metrópolis, que es una gran ciudad, de metro grande y polis ciudad. O cosmópolis o cosmopolita, que es la persona que tiene muchísimo glamour y que está al día porque vive en una gran ciudad. Cosmos quiere decir en griego orden, entonces cosmópolis era una ciudad ordenada. Por lo tanto, una persona cosmopolita es esa persona que va mucho a las ciudades y por lo tanto sabe de la buena vida. Y ahora que lo saben, vamos a un corte y volvemos. Esto es Algarabía TV, no le cambien. Estamos de regreso aquí en Algarabía TV, hablando de las politiquerías, este diccionario sobre frases y ideas y todo lo que tiene que ver con las elecciones. Y nos ibas a explicar el dedazo, Fernando. Bueno, el dedazo se explica por sí solo, ¿no? Yo no creo que las nuevas generaciones, porque ya es un término que ya no se oye tanto. Yo me acuerdo cuando López Portillo, cuando Echeverría le dio el dedazo a López Portillo, me acuerdo de esa palabra. Ahí es el dedazo que puede ser, estar el dedazo y ya saberlo, el dedeado, digamos, pero no haber sido destapado. Entonces ahí sale el tapado, ¿no? Ah, el tapado. Hasta que las fuerzas, las fuerzas de la nación, las fuerzas se unían con el destapado, con el candidato, la CTM, la CNOP, ¿no? Y era una especulación que empezaba dos años antes. ¿Quién será el tapado? Y especulaban de uno y especulaban de otro. Y luego ese otro cometía una pendejada, una estupidez. Y entonces, no, ya como que se autodescartaba. Y entonces seguía el misterio. Hasta que salía Fidel Velázquez en una reunión y decía, las fuerzas populares, agrarias y trabajadores, apoyamos. A tal, 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 a tal. Y ya ese era el candidato. Se destapaba al que habían dedeado, ¿no? Oye, y ahorita que dijiste esto de Fidel Velázquez, ¿tienes la frase de Fidel Velázquez que me gusta tanto ahí en el... No, no. Dila. Bueno, es que Fidel Velázquez decía, si lo piensas, no lo digas. Si lo dices, no lo escribas. Si lo escribes, no lo firmes. Y si lo firmas, niega todo. Niegalo. Niega todo que nadie sepa. Oye, los apodos de los... Los apodos de los presidentes. A ver, a ver, venga. Por ejemplo, a Antonio López de Santana le decían, el quince uñas, como era... Como era... No tenía aún que... Era cojo, pues nomás con el quince uñas, ¿no? Ajá, el quince uñas, sí. Ajá, pero nada... O sea, robaba con quince. Robaba nada más con quince uñas, ¿no? Con veinte. Exactamente. A ver, dime todos. José Justo Corro, de mil ochocientos treinta y seis al treinta y siete. Estos duraban un mes. El santo, porque después de ocupar la silla presidencial, se dedicó a la vida religiosa. A la vida monástica. Ay, mira nada. Ajá. Yo sé que a Adolfo López Mateos le decían, Adolfo López Paseos. Sí, le encantaba viajar y le encantaban las chavas. Viejas, viajes y viejas. Hoy que nos toca, vieja o viaje. Y los coches. Los coches, todo. Álvaro Obregón, por supuesto, es el manco de Celaya. Ajá. Perdió la mano en... Tú la conociste esa mano, yo me acuerdo que ibas a verla. No, no era muy seguido, pero sí fui a verla. Y muchas veces. Estaba en la bombilla. En la bombilla, estamos cerca de casa de abuelita. Y íbamos muy seguido a verla. Sí, pero también creo que fue varias veces. El morbo. Pues sí me gustaba, porque se veía horrorosa la mano. Decían que cómo había encontrado, le preguntaban a Álvaro Obregón, que tenía una memoria, como fue un desmemorioso. Ajá. Que cómo había encontrado la mano en plena batalla, porque la encontró en la batalla de Celaya, la encontró. Dice, muy fácil, con otra mano saqué una moneda de oro, la tiré al suelo y solita la mano. Llegó la mano solita. Ajá, dijo, ay, mi mano. El que tuvo muchos apodos fue Díaz Ordaz. A ver, ¿cuáles? El trivilín, feo, este, bueno, muchísimos. Tiene unas franjas geniales. Era muy guapo. Ajá. Una vez dijo que usted es dos caras. Oiga, señor presidente, dicen que usted es un doble cara. Un hipócrita. Usted es un hipócrita, ¿no? Que usted es el típico dos caras. Y dice, mire, si yo tuviera dos caras, ¿cree que estaría usando esta? Yo no sé esta. Y también un día cuando llegó a Tehuacán que decía, Tehuacán con Díaz, dice, pues eso debe ser horrible. Ah, eso debe ser horrible. Sí, por supuesto. Se burlaba mucho de él mismo, ¿no? Mucho, mucho. De su fialdad. Por supuesto, Pascual Ortiz Rubio, el nopalito, por baboso. Por baboso. Por baboso. Parte del maximato, ¿no? Y a Adolfo Ruiz Cortínez le decían el faquish. ¿Por qué? Que era realmente flaco. ¿Era muy flaco? No me acuerdo. Era viejito. Era grande. Sí, era grande. ¿Qué decías? Que el nopalito, que es Pascual Ortiz Rubio, el que era amigo de mi abuelo, ¿cómo se llamaba? Adelardo Rodríguez y Emilio Portesil son parte del maximato. O sea, eran tres títeres de calles, realmente Calles era el que los puso ahí y estuvieron ahí. Igual que a Cárdenas. Igual puso a Cárdenas. Ahí está la famosa, famosísima obra de Usigli. Sí, claro. Sobre el tema, ¿no? Que justamente cuando ponen a Cárdenas, Cárdenas dice, a ver, espérame tantito, y lo manda a Alexil. Ah, exactamente. Imagínate, a Portes Gil le decían el pelele. Sí, verdad. En cambio a Lázaro Cárdenas les finge de Jiquilpa. Oye, ¿de qué murieron Guadalupe Victoria? De epilepsia. ¿A poco? Sí. ¿Es nuestro primer presidente? Nuestro primer presidente. Victoriano Huerta, alcoholismo. Sí, chupaba como paletero. ¿A poco? Como camarógrafo. Como camarógrafo. Exacto. Miguel Miramón, pues sí, fusilado junto a Maximiliano. Maximiliano, ajá. Y Nicolás Bravo fue envenenado por su esposa. ¡Órale! ¿Por qué? Eso no sabía. Sí, fue envenenado por su esposa. Creo que tuvo algunos pelillos a la mar. No, envenenado por su esposa. ¿Qué le encontraron por su esposa? Oye, y Benito Juárez creo que es el único presidente que se ha muerto en Palacio Nacional. El único. El único. Es de nuestros pocos héroes, ¿eh? De nuestros pocos héroes. Porque todos los demás fueron asesinados o perdieron una batalla porque no tenían municiones. Ya venidos a menos todos. O defendieron el peso como un perro. Perro. Pero así Benito Juárez sí fue. Uno de nuestros. Oye, aquí están los que sí fueron presidentes o no, porque duraron bien poquito en el poder. Por supuesto que menos duró fue un día José Ignacio Pavón, pero Nicolás Bravo, ocho días, Anastasia Bustamante seis días, José María Bocanegra cinco días. Y Pedro las cura en cuarenta y cinco minutos. Lo tienen que leer. Cuarenta y cinco minutos las curas. Cuarenta y cinco minutos. Oye, pero compren el libro en elgarabia.com, librería digital, Politiquerías. Y ahora tú. Politiquerías, porque ahora vienen las elecciones. Y ahora tú, para seguir hablando. ¿De política? No, no, estas son las lenguas que tú nos dirás que son. Algónquinas. ¿Algónquinas? Pues Massachusetts, ahí sí hay algónquinas. Algónquinas son como con chipote, ¿no? Las algónquinas con chipote. Las algónquinas con chipote. No, y sus tortillitas. Algónquinas. Fíjense que en Massachusetts, Estados Unidos, se encuentra el lago con el récord del nombre más largo del mundo. ¡Cargo, ga, go, ga, go, ga, man, achau, ga, go, ga, go, cha, oa, bu, na, u, na, g, cha, ma, u, g, gW. ¿Me lo pueden repetir, por favor? 60 letras. Que significa gota. No, pero estas lenguas están emparentadas con las lenguas de Alaska. También por eso las palabras en ignutitud, que es la lengua inuit, también son tan difíciles. Son todas las lenguas que tienen que ver con los cheroquis, navajos y toda esa zona. Pues fíjate, ese es el nombre más largo. Pero mira, de por sí es difícil decir, y luego todavía le ponen dobles Gs por montones. Pues es tratando de imitar el sonido original. Sí, puede ser. Lo revisé y ahora le dicen Lago Marshall o Lago no sé qué. De hecho le dicen El Lago. O aquí es la lomita. Ay, por El Lago. Los vamos, señores de Lake. Eso fue politiquerías, voten en las elecciones, no se hagan... Infórmense, infórmense. O pre-politiquerías. Hay que votar, hay que votar. Adiós. 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 Adiós.